Bienvenidos, bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión, gracias por estar ahí Yo estoy acompañado no de uno, no de dos, sino de tres profesionales de golf Así que poco tengo que hablar y decir y yo creo que lo tienen que decir ellos Son dos de ellos con el mismo apellido, con ambos apellidos Víctor y Marcos Pastor Y jugadores profesionales y José Miguel Fernández, que es un habitual Oye, contadme, ¿dónde andáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué pensáis hacer? Hemos tenido una conversación previa que teníamos que haber grabado, todo hay que decirlo Pero que no lo hemos hecho Víctor, Marcos, gracias por estar ahí ¿Cómo estáis? Muy bien, en Málaga Yo, mire, tengo la suerte de estar aquí en Málaga Estaba viviendo aquí los últimos cinco años Y, pero bueno, preparándome para los temas que vienen Y, nada, yo en casa en Córdoba ahora Porque después de este año, a la vuelta del verano Me voy a quedar aquí Hasta, ya veremos, hasta dentro de poco, espero Y, nada, preparándome un poquito de queda del año Que sea el campeón de España, la semana que viene Y lo poco que quede Y, pero bueno, funcionando para el Miguel ¿Y José Miguel? Pues, nada, aquí, si te digo, la verdad, orgullosísimo Del gol cordobés Que, si, de los profesionales, de que si de Málaga, Madrid, Barcelona, tal Y aquí tenemos dos hermanos Un amigo de una saga Y, y disfrutando de eso De ver, estos dos que los hemos criado de chiquitos Porque incluso Marcos es un par de años más chido que yo Y hemos jugado juntos en los fichos De la Lucía He visto, era pequeño, cuando estuve en Córdoba Empezando a jugar, o sea que, dando clases O sea que, para mí Si ya estoy gordo, otros dos kilos más Esto sumas ahí una dormida Marcos, te estaba contando Tú has estado en Finlandia, en Filipinas Te has recorrido medio mundo Para intentar sacar torneos y poder jugar, ¿no? Sí, este año, el pasado año Después de Navidad, incluso Ya solo fue el pasado verano Que decidí que me iba a mover Que tenía un poquito de otro país Y eso, de cambiar la vida Y el pasado año Me fui a jugar en la escuela El pez de atleto de China Me fui a jugar en Tailandia Saqué estas de una condición Que me daba derecho a jugar En unos torneos Aunque luego No llegaba ni a ir Porque, bueno, bueno Administraría un poquito de recursos Tema de visa Incluso de escala Tiene que sacar la foto del año Y bueno, me quedo en Filipinas Que ya otro amigo de ti Otro chico español Había estado el pasado año Y la verdad es que ha sido una buena experiencia Tener un buen circuito Bastante seguido O sea que no para de jugar Tenerlo bonito para descansar Y ordenarte un poquito Para volver a competir Sin parar Y ha sido bastante buena experiencia Además Bastante Al mundo realmente diferente ¿Se puede sobrevivir Jugando al golf En Filipinas Y no en España? Al revés Al revés Se puede sobrevivir Jugando al golf En España Y puedes vivir Y además Te lo puedes pasar bien En mi caso Porque, bueno También no sitios diferentes Pero Porque Realmente Te puede organizar ¿Sabes? En un sitio así En general Son Países emergentes Que amo Que Si, si Lo creo Es que Puede Y Simplemente Juega algo De no tener Un estrés Continuo Y no tener Un estrés Continuo Oye Víctor Tú estabas Contándonos Antes de empezar Que estás En el Pro Spain ¿No? El equipo De golf De De Bueno Todavía no Porque De hecho Creo que Yo sabía La solicitud Pero A ver Sí Es un programa Que está Destinado Para Para Los Juegos Que se Hacen profesional Y que Vienen De Participar En equipos Nacionales Bueno Como es mi caso De competir Los últimos años Con La selección Española Y Entiendo Que estaré Dentro Aunque No No Puedo No Puedo Merman Es Que Esté Dentro Y Pues Sí Esperando Ver El año Que viene A ver Que me Depara Jugaste El Open España Como Amateur ¿Ya Te has Pasado Profesional? Sí Juegué Open España Como Amateur Hace Tres Semanas Y Al final La semana Pasada Tenía La intención Jugar El Campeonato De España De Profesional Que Bueno Que Lo Jugaba Mi Hermano Y Yo La Semana Que Viene Logroño Y La Semana Que Viene Hice La Semana Pasada Y Hice El Pateleo Para Pasar Al Profesional Jugáis Los Dos El Campeonato De España En El Campo De Logroño Con Mi Amigo David Beria Que Es El Gerente Y Jugáis El Campeonato De La PGA Supongo ¿No? No En Hay Dos Digamos Que Este De La Federación De La Federación Española Y De La PGA Está Por Ver Si Se Juega O No Se Juega Este año Pero Son Dos Totalmente distintos O Sea Que Es El De La Federación Exactamente De De La Federación Si Luego En En La Pagina Web De 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 PGA Lo Aparece Que Van A Mezlar La De De La Verdad Que Te Paras A Mirar Un Poco El Calendario Y Yo Puedo Hablar Pero Como Yo Estoy Jugando A Mirar Como Siempre Me Digo Con Mis Poyolos Nuevos Haciendo Los Fistas Como Yo Digo Y Igual Pero Uno De Tres Seis En Tres España Como Estuvimos Hablando Con Este Con Carlos Que Tenemos El Segundo Tercer Torneo Más Antiguo Del Mundo O De Europa Era Estuve Comentando El Tercero Más Antiguo De Europa El Tercero Más Antiguo Y Que Tengamos Solamente Un Circuito Con Siete Ruedas Es Cuestión De Hablamos Mirar Un Poquito Con La Cantidad De Campos No Se Siguieran Tres Mil Tres Mil Una Valoridad Profesionales A Nivel Nacional Y Que Solamente Tendrían Siete Probas Joder A Si A Mi Cuando Yo Este A M Información De El Circuit Pero Eso Yo No Puedo Hablar De Que No Puedo 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 que no es realmente ese campeonato para parte porque de la federación y bueno que lo haría o no pero que no es un torneo que se haga dentro del circuito que se consiga que se obtenga para nada es que eso no es un turno en el circuito si hay 4 o 5 pruebas y en las que además pues todas las inscripciones son 200 euros a 30 o 35 mil euros que son los premios bueno yo entiendo que hoy pues quizá al nivel que juguemos pues tendrá el interés que tendrá el trabajo que se haga será bueno o no yo ya no soy quien puede decirlo pero está claro que como tú y como algo profesional con el cual te pueda ganar la vida y tal no es eso no existe bueno estuvimos hablando del programa este que hiciste con Alfredo García Derea que era complicado y que te tenías que mover mucho y pasar los cortes y no descuidarte entonces que hoy en día dividir el gol es muy complicado y tienes que salir fuera también la realidad la realidad de verdad no es esa es aún bajo el punto de vista un poquito más triste es que tú te vas realmente a los torneos del circuito nacional de lo que estamos hablando y en el Alps tú prácticamente cuando lo mismo bueno que el problema siempre se reduce a que tú necesitas un tipo de sponsor que no toda la carga económica no puede recaer sobre ti porque entonces es complicado al menos en el inicio sobre todo para la gente pues no engancha la rueda tipo John Brown como estamos vistos a Adria Arnau que es una auténtica máquina como a Dios quiera que sea el chico que tenemos delante que es mi hermano pero la realidad es que tú yo hombre si quieres ver los últimos años he jugado muchos torneos y tú hay muchas veces que quedas el cuarto y es que a veces que el premio te ha llegado mil euros o quedas sexto y se juega, he jugado tres días al gol, he jugado bien vale que no he ganado pero es que me he llevado mil euros a casa que es prácticamente un poco más con los impuestos es poquito a poquito más de lo que has gastado y el problema ya en sí no es lo que has gastado es que no hay torneos, es que al nivel que lo hay como es el circuito alemán porque el circuito alemán pagan la excepción que se paga y los premios son bajos igual son 30 o 25 mil euros pero claro cuando tú juegas 20 o 22 mil que te les torneo al año pues eso es selección vale ahí selección natural yo tengo la capacidad de si juego bien de 23 en un 70 80 ya cada uno de los objetivos que se marque y las cuentas como dicen ahora de que a mi me lucca mi trabajo a día de hoy eso es imposible eso es imposible es que no nos olvidemos que eso que es lo que dedica a jugar como tú y visto a la hora que le vaya bien yo confío en ustedes en ellos es que es que es jugar y es que es vuestro trabajo no es jugar al gol que muchas veces se mal llama jugar al gol no es su trabajo tienen que entrenar mucho a llevar a diaria preparación física preparación psicológica si no mal creo visto están estudiando y llevando las cosas a la misma vez si bueno a cada vez me gusta me gusta es complicado no es fácil que no entrenas dos horas al día y te vas para tu casa o te vas a grabar un espacio publicitario como estamos acostumbrados con el tema del fútbol sino todo lo contrario si no necesitas ni mucho más no y sin más lo que se llama jugar no hay que respetarlo y hay que evaluarlo yo creo que a nivel casi yo te diría más a nivel aparte de estar en España porque se nota que no hay interés o que no hay la capacidad digamos a lo mejor de generar un circuito potente pero incluso si te fijas en Europa está igual en Europa el challenge este año esta temporada que se ha jugado no sé si son 26 torneos y estoy mirando a hacerme demasiado y hace como 10 años creo o algo así eran casi 40 o sea que ahí hay algo que mucho te preocupa de que la policía está cayendo oye vamos a parar aquí y volvemos a atacar ¿os parece? nos vemos en la campanita, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y muchas gracias por estar ahí ¿cómo? aquí el link de aquí abajo este va a aparecer ahí lo ha dicho, ahí lo ha dicho, está muy bien volvemos ahora mismo, no se me vayan ¿quieren estar como en casa en Guadalajara? pues nada mejor que en Dublin House, nosotros estamos como en casa llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House, es como nuestra casa DublinGuada.es, justo al lado de la Plaza Mayor cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos los mejores gin tonic, las mejores cervezas, esa es su casa, Dublin House, DublinGuada.es ¿quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891 por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado, siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la casa club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo De material hecho a mano y diseñado específicamente en España Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ophelia T Ophelia T Ophelia T es un material hecho en España De la mejor calidad con los mejores complementos para el golf Para cualquier actividad de la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal El mejor fabricante de muebles de Sorseca De Toledo y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Brightstone Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas las compresiones Están buscando una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centuri21 se lo va a dar Y específicamente Centuri21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente ese servicio Hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web Que es un poquito especial Centuri21.es Barra Agencias Barra Antilla Visitenla Y ahí van a encontrar todo lo que necesiten Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Gold A Televisión Gold Y por supuesto A... A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Estamos aquí de vuelta No sé Víctor Que estabas diciendo Tú mismo Cuéntanos Cuéntanos Que estabas diciendo algo ahora Ah, no, no Estaba cómodo No sé si Que mi hermano Mi hermano Era loco Era loco ¿Cómo ha sido esa decisión Víctor? De pasarte a ProAura ¿Has terminado ya la carrera? ¿Has terminado...? Pues creo que es un momento idóneo para... Pues me siento preparado Entendemos que... Que... Que ya estoy en el punto... Eso, en el punto óptimo Para... Para poder jugar Y... Para poder rendir a nivel profesional Y... Y... A partir de ahí Pues... Tampoco era... No será algo Eso que lo vamos pensando Por un par de años Veamos el... Está perdiendo pasta, coño De... Ya... Menden... ¿Deんで mal la de...? De del programa Y bueno donc sí La gente que... Que me lleva... Ayudando a todos estos años Y estamos como hemos dicho que para adelante Que seolda No hombre que yo como malvolo evidentemente lo sigo y Y se ha llegado en Club Pa ver... Un montón de años Tienes que re Mysterio Yo no, yo llevo 3, he terminado en más 3, 8, creo, en plus 3, 8. Sí, llevé en verano un par de años, creo que fue, llevé a más 4 y ya está, la partida en el Handicam no es importante, la verdad. No, hombre, hombre, joder, sí, yo. Este año, por eso, pues, mejoré el ranking mundial, estuve 3,25 durante, creo que 3 meses y ya, pues, también he estado, he estado lesionado un tiempo, no he parado de jugar, pero sí me he estado mejor rindiendo al nivel que podía, he estado jodido con la cintura, pero bueno, sí, ya está, he estado, he estado, he estado preparándome para pasarme, ya la vuelta. Marcos, tú eres campeón de España, ¿no? Yo sí, es un par de años, un par de años. Que tampoco tu hermano se queda manco, ¿no, Víctor? No, que va. La historia de la comida es nuestro padre, que es el campeón del mundo. Exacto, exacto, ¿eh? No, pero es verdad, yo hace no mucho lo pensé, yo soy un gran T5 de todos, de muchos campeonatos, por ejemplo, mi hermano, ha ganado el campeonato de España, Pitch and Park, ha ganado el campeonato de España absoluto, amateur, que de hecho le hice yo de Cádiz, y el campeonato de España de PCC, en todas las modalidades del final, así. No está mal, ¿eh? Los de España fue, porque eso fue el Pitch and Park, ¿no? Al siguiente, el campeonato absoluto, y luego repetiste el corona, ¿no? No, no, en Pitch and Park, en el área, fue, no, así. Yo pichaba en que no seguí, lo piché en Park en el de enseguida, ese es que a la... Me lo pasaba yo, de puta madre, no, no estaba la vuelta, yo ahí era. También, que me lo pasaba bien, ¿sabes? Que no es que yo iba yo con mi padre, para intentar la cuando tenía un fin de semana libre, venga, vamos, y me lo pasaba yo bien, me alentaba de comer. La verdad es que para, eso, para entrepederse, el Pitch and Park, porque si yo estaba bien su padre ha sido campeón del mundo, Pitch and Park, ¿no? Su padre era un maquina cuando el Pitch and Park. Aparte de otras cosas, sí, ha sido campeón del mundo, sí. ¿Y otro montante pasamos pequeñitas? ¿Eh? ¿Otro montante pasamos pequeñitas? Pero en el mundo, en otro montante pasamos, ¿sabes, no? No, no, hombre, selección española, ¿no? Sí, 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 claro, es poco. A lo mejor ya vamos a invitar. Hasta que ha querido a su padre. Al coño, tienes que llamar, el problema es eso, que mi padre se estropeó con los hombros y ya empezó a pegarle a un jueguillo y ya se le quedó un pollo el campo. Vamos, y hace no mucho jugamos una vez en el corte, sí, y durante 13 o 14 años me dio una lección de Vox. ¿Ah, sí? Pero ya se ha flojo, pero ya el campo a la vez lo he puesto un poquito. Bueno, ya han estado ahora, ¿no? Con otras tres más de, si no ha sido, eh, Cheyma, que más han estado representando a Córdoba por equipos, ¿no? En el campeonato de Andalucía, que se llevó a mi hermano ahí a engrosar el currigno, se llevó a mi hermano ahí, se la llevó de fichar estrella del club, ¿sabes? Se llevó a ver, pero no a los finales, ¿verdad? Que lo dije, oye, te lo dije, le digo, le has cobrado, no, por lo menos, yo aquí como Cristiano Ronaldo, yo vengo aquí al equipo, pero, chame, no, 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 o sea, que el máquina es tu padre, no vosotros. al final es nuestro padre que nos ha enseñado los dos bien bien yo he visto mil padres como todos evidentemente y yo no digo siempre yo para jugar he tenido menos padres del mundo muchas muchas veces mi padre es nuestro padre en la vida nos ha reñido en la vida nos ha obligado jamás nos ha podido motivar del estilo y nunca se ha de comprarnos palos yo de chico yo quería otra ya me da igual mi padre se preocupa de que yo tenga mis palos a medida pero que no necesita ya tener los cargos en el último modelo en ese aspecto es menos y acababa de jugar encabronado y te decía está dolido y que sepa que ha sido por esto y por esto eso es lo que hay que ha sido por esto y por esto pues ahora asúmelos esto te has puesto a hablar si te has ido ya también arriba o por lo que sea o no bajar los brazos de aquí el otro último día estabas cansado pero en la vida una bronca que va que va es más como eso tenemos la suerte de que desde chiquitillo siempre está con nosotros tanto es verdad que siempre puedo decir tanto mi padre como mi madre siempre han estado pero mi padre era el que estaba con nosotros a diario casi en el club y es que directamente incluso nos puede ayudar técnicamente porque sabe lo que sabe nuestras tendencias sabe lo que es Andika 4 ahora ya le da rollo yo ahora ya le pregunto me dice no sé no sé si ya estoy ligado si ya no me va a estropear si ya estoy ligado oye vosotros os habéis criado en el golf en el campo de Coba supongo yo tengo un conocido no me atrevo a llamarle amigo que también se ha criado ahí Rafa Vera que también fue que es mayor que vosotros claro yo lo conocemos a Rafa porque yo un poquito lo he tratado pero es que Rafa ya está con nosotros yo no entenaba ya sé 4-7 de Marco tu padre ¿cómo? 4-7 4-7 pobrecito ya va a salir a ti mi padre llegó a 1 con algo puede ser que llegara al 1 con 9 yo le he ponido muy bajo cuando entonces cuando ganó el campeonato de España y en el club campeonato de España y en el club a 1 con 8 1 con 9 y ya que la tiene tu padre es 50i ¿no? tiene 50i de coño pero tiene 64 años no yo sabía que estaba en los 60 pero no sabía que tenía más de 60 años mira esto no lo está grabando ¿no? si lo está grabando se me vale pero en caso debo se me ha quedado se me ha quedado como quedado la pantalla se ha quedado ahí oye hacemos una cosa volvemos ahora que ya estamos en más de 10 minutos y hacemos la última parte y seguimos hablando un poquito ¿os parece? por favor venga hasta ahora Alfredo ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? espera no es nada forzado no, no, no por supuesto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa muchas veces tío esto ya ven un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión muchas gracias volvemos quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo del lince del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque lleva las redes mías personales lleva las de Conchingo Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumac 4 las de Green City Golf las de Campamento de Football.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar ¿están queriendo aprender de golf? ¿quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ven a golf río cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 pro shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos club de golf río cerezo teléfono 947 43 10 95 www.riocerezogolf.com escuchas y ves coaching golf radio y televisión quieren jugar al golf en castilla y león en el centro en burgos por ejemplo pues el mejor sitio sin duda es el club río cerezo que tiene además muchísima tradición es buenísimo tanto para amateres como para profesionales fíjense que se ha jugado el trigésimo el trigésimo primer campeonato de España de la PGA allí río cerezo golf.com merece la pena que lo visiten buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf en padel buscan un torneo privado de golf o de padel cmgolf se lo puede dar cmgolf.es es la página web Carlos Marín su director es un encanto y además tiene más de 110 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia cmgolf.es quiere llevar la mejor jorgorra la mejor visera el mejor sombrero de golf es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf oye última parte contarme más cosas la pena es que no estamos grabando lo que estamos comentando fuera de cámara que realmente está bastante bien pero hay cosas que no se pueden contar por aquí pero se pueden imaginar que nos estamos divirtiendo con ello también oye contarme si la vida había ganancia la negra que la contamos ¿qué vais a hacer? me decís que estáis buscando acabar la temporada decidir cómo vais a afrontar los pocos torneos que hay en España intentar jugar el año que viene cuanto podáis en cualquier parte del mundo porque esa es la idea ¿no? y pero bueno Córdoba es un buen sitio para jugar y Málaga es un buen sitio para jugar de momento estáis entrenando ahí ¿no? sí bueno mi hermano en su caso está ahora mismo viviendo allí yo he estado los últimos 6 años y le digo ahora la vuelta desde el final de esta temporada estoy en casa en Córdoba pero este mismo viernes voy al fin el cabo de mi casa salvo a 12 tarde una hora y cuarto claro durante la semana voy y vengo bastantes veces bastantes días entonces yo lo tengo muy claro o sea estar bien ordenado estoy deseando que cambies la hora a mí me encanta cuando me cambia de hora sí sí porque yo al final jugarlo todos los días no tengo ese problema que a la gente le quitan la horita de luz entonces me quedé muy bien para ordenarme acostarme muy tempranito yo me he puesto muy tempranito ordenarme bien trabajar la verdad es que es algo que he notado mucho que yo nunca he trabajado en físico en los 2-3 últimos años sobre todo los 2 últimos años que empecé a trabajar con Jessica Reyes que es mi entrenadora pues es una cosa que fue mental en cualquier deporte en el gobierno cualquiera por el de que sea un producto súper completo y algo que año tras año no te para y lo último que lo está haciendo bastante quizás la temporada y dices bueno pues las sensaciones aparte resulta tal como van y pegarle otra vez un fuerte en el invierno y yo mi plan de año lo tengo clarísimo así que nada dejar que pase un poquito y ahora perdóname no te lo he dicho empezo a trabajar con una nueva agencia de marketing y publicidad si en esto nos vamos a ver un vídeo alguna cosa bastante chula la verdad se ha ido incluso pintado de pelo azul y todo así así ah lo he visto una foto en el en el ¿dónde la tienes puesta esa? un señor te viene a instalar el whatsapp por ejemplo te voy a decir una cosa que es que no me lo quité que me quité un día y medio en el pedazo porque me encantó me lo voy a ir loco y un día y medio me lo dijo para un ratillo no pasa nada y la gente te pregunta pero y bueno intentaba buscar trabajar de otra manera son gente muy profesional y yo estoy muy contento con el resultado que estoy pagando y si todo va bien aprovechar el año que viene al máximo bueno ¿y tú lo he visto para tu rutina más o menos de como por ejemplo ha dicho Marcos tu rutina sigue siendo así sí al final es igual pues mira tengo tengo la suerte de estar como te he dicho antes en el grupo en Málaga en un programa que bueno que me da todo lo que lo que me hace falta tanto a nivel técnico como a nivel físico y mental y a partir de ahí te ha quedado una dirección espectacular es espectacular es espectacular ¿vale acá? no si es que todo lo que necesito a nivel psicológico físico y tal no sé qué más pero es más esto también te va a ayudar que es que es que es que todo lo que te fiera ¿no? mira pues mira eso por una parte no como un integrante ¿no? sino como alguien que estaría andando a desarrollarlo y a partir de ahí pues tengo la suerte de poder trabajar con todo lo que me hace falta y pues como antes también te he dicho estaré con estaré en tiendas en el programa de la Federación Española y a partir de ahí por buscar yo es mi idea al final tener un calendario más o menos completo ¿qué calendario completo? 10 cuadras 15 20 no básicamente el número el número tiene que ser 15 20 25 no sé si de verdad vamos a llegar a tenerlo o si podemos rescar todas las que podamos pero intentar tener las máximas también por ejemplo en el challenge depende si juegas bien si juegas mal si haces un top 10 tienes derecho a jugar la semana siguiente ahí pues depende si juegas bien pues voy a tener la posibilidad de jugar más torneos y si no pues no juego tan bien pues tengo posibilidad de jugar otros torneos pero a lo mejor cuelgo menos digamos como en alves como el circuito alemán por ejemplo que es un circuito satélite del del challenge tour que a partir de ahí puede trabajar y de que no te paro suelto en España ¿eh? algunos de los también suelto de esos que tenemos en España oye y se te hace el año pero ojalá y así el circuito de Madrid no lo jugáis que es el único que está jugando la gente por aquí oye pues mira en Andalucía tenemos el circuito de Madrid tienes que estar empadronado y además es una antigüedad misma lo cual es lógico sabes que hay que protegerlo aquí en Andalucía tenemos el caso de la federación yo he estado haciendo un circuito de emergencia profesional en los dos últimos años yo en el primer año el ranking este año no he jugado nada y muy siguiendo la onda del circuito de Madrid hacerlo el lunes y la verdad es que está jugando un buen grupo de gente la gente está practicando ya los resultados de este año yo que he estado mirando ya que yo que no he podido jugar los resultados son buenos chau la gente va los lunes con el cuchillo dentro de los dientes y joder nosotros vamos a hacer deporte ¿sabes Mariano? otros como yo hacemos deporte como hoy ando ¿sabes? un poquito si vas a coquitos ¿sabes? lo malo de todo eso es que solo es un lunes y hay solo algunos lunes de la hora porque van a ver muchas cosas yo creo que se está haciendo es que al final aquí en una edición más difícil por el hecho de la temporada alta de que a marzo estén ocupados literalmente y ya a partir de abril mayo empezó un tiempo empieza la gente empezó a iniciar de ya vivía esta de verano empezó el lunes grande y ya te ocupan o sea te vuelven a ocupar los campos el circuito me decía yo he juego una prueba y está eso la gente yo la puedo se entere que los dos últimos años se ve que la gente al final no se entero están todos ahí y quieren ganarle a su amigo de toda la vida y a un día el gol puede ganar cualquiera o sea cualquiera que tenga un ritmo de juego que tal que además conocemos los campos joder quien me dice me lo sabe jugar perfectamente y todo el mundo ha competido más joven o un poquito más mayor y todo el mundo sabe lo que es que le pique un poquito la barriga y todo el mundo tiene ganas la verdad es que parece que no pero es algo es como el circuito la pasiva la sensación ha sido esa más o menos lo único malo es que un día lo único malo es que un día que la competición va a ser de la cuarta ¿sabes? el gol puede mover así ¿sabes? el distinto pero también ayuda también ayuda todo cuenta todo cuenta a mí me parece que esto es fantástico ojalá hubiera no sé sino 18 pruebas como eso ojalá ¿cuál sería lo ideal? que pudieras jugar 40 pruebas en los lunes si tampoco hay tanto problema 40 pruebas sería lo lógico que pudieras jugar al año por lo menos pero de estas de los lunes disfrutando lucías al final los torneos pueden iluminarte tampoco me preocupas igual por estar los torneos de los parís los torneos pueden iluminarte caminar y campos si juegas pruebas juegas pruebas y si no hay nada a practicar el lío pero lo ideal yo creo que para digamos para un profesional que lo sé que es dedicado a esto tu mínimo de 20 torneos al final tú te puedes dedicar mucho tiempo a entrenarte pero que si tienes 4 torneos en el año es bueno si no compiten no entrenas es tan suficiente que esos 4 torneos te vayan mal aunque hay currantes en el mundo a 25 torneos es diferente a 25 torneos sabes que si estás currado y has trabajado los resultados van a salir claro oye por favor yo 25 25 te pasas al año estamos hablando de 25 torneos yo es verdad que quizás yo tenía carceras para jugar no sé qué no haya tenido recursos para poder hacerlo todo pero es que yo no lo sé pero dudo que algún año haya jugado 20 torneos los grupos vamos 18 no lo sé no creo que haya llegado tampoco 18 sabes no lo he jugado ni un año porque la dos ha jugado maravilloso pero casi una uña una uña me ha aguantado el dolor un tiempo me la jugaba sabes cuánto has jugado en Filipinas por cierto cuánto has llegado a jugar parece que no pero yo me fui yo llegué allí yo me fui en febrero tuve que jugar escuelas de un circuito que ganó la escuela jugué escuelas del otro circuito que es el segundo que es al final y yo jugué jugué bastante porque jugué esta gente el problema es que con temas de estaciones de lluvia temporada alta y de cienes que tienen muchos coreanos jugando en Filipinas muchos o sea el club que yo practicaba todos los días una de 300 una cosa de locos entonces ellos hacen como la temporada el año que viene en 2020 termina en la temporada 2019 y yo jugué un par de torneos de la temporada pasada el Philippine Open que es un torneo de un 600.000 plebes y después pues habré jugado en total 11 o 12 torneos habré jugado seguro aparte de la toda escuela o sea que está bastante bien y ha habido después de septiembre como otros 6, 7, 8 seguidos de hecho ahora mismo se está jugando en torneos que no he tenido muchas años en el campo o sea que hay unos 20 o 22 torneos pero además siempre puede jugar en Tailandia que tiene un tour en Tailandia que está bastante 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 bien las pruebas el mismo peje a tú de China que la tiene previas todos los lunes que joder se pasan se clasifican 10 10 plazas con su periodo o sea igual en eso si tienen los recursos que hay casos que ostras no la es la que no se piensa mover tanto o tal o bueno me voy a jugar que va que va allí puede estar jugando sin mezclar con Australia un poquito allí un poquito allá cuando empezamos sin parar lo que hagamos sin parar si quieres o sea tienes que parar porque no puedes otro bueno pues oye yo creo que hasta ahí que estamos en tiempo donde vayáis en la próxima temporada en los próximos meses verdad José Miguel que que nos vayan contando y nos vayan informando porque además son muy divertidos los dos bueno Víctor no se ha soltado tanto Marcos sí pero tú no te has soltado tanto al fin y al cabo sois profesionales de esto y es lo que tiene que ser que vaya bien pues os dejamos ahí José Miguel Marcos Víctor gracias por haber estado aquí y será una de muchas si Dios quiere y bueno y nos vemos muy pronto si puede ser señoras señores muchísimas gracias por seguirnos y ahora más que tenemos tres profesionales con nosotros un programa por primera vez esto está tomando un cariño muy importante y por favor denle a la campanita y denle al suscribirse que no es fácil conseguir que esto funcione pero está funcionando ahí lo que hace Marcos ahí darle ahí pues señoras señores gracias por estar ahí hasta el programa que viene estos señores vendrán muy pronto y cuando quieran bueno José Miguel con más asiduidad como generalmente ocurre cuando tú quieras simplemente y yo creo que me van a tener que aguantar mañana gracias por ello hasta luego chao chao hasta luego chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa que nos acompañan en el mundo y que nos acompañan pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Venagolf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión de fuma 4